Bien chicos, el día de hoy vamos a ver uno de los últimos temas del curso de álgebra y es un tema que es un poco odiado por algunas personas y se llama derivadas, ¿no? ¿Pero qué son? ¿Qué son las derivadas? Bueno, para simplificar esto, porque el concepto de derivadas de verdad que es bastante extenso y se puede hablar horas de horas acerca de esto Para hablar de derivadas necesitamos una función y ustedes ya saben lo que es una función, ¿cierto? Una función es una relación entre dos valores, uno de entrada y uno de salida En su momento vimos el ejemplo de una máquina dispensadora de golosinas donde tú colocabas una moneda y la máquina te daba una golosina con el valor de esa moneda, ¿cierto? Entonces eso es una función, en una función nosotros podemos derivar ¿Y para qué nos sirve específicamente? Bueno, ponte por ejemplo este caso de que tú vas a ir al colegio, ¿ya? Imagínate que vas a caminar al colegio, vas a tomar el bus al colegio ¿Cuánto demoras yendo al colegio? De repente te demoras una media hora, ¿cierto? O de repente menos, según vayas en el transporte que utilices, ¿no? Caminando, de repente alguien te lleva en taxi o de repente en bus Entonces si tú haces una gráfica de esa función, porque eso es una función, ¿sí? ¿Cuál sería la entrada? La entrada pues sería la distancia que vas recorriendo hasta llegar al colegio Y lo que te va devolviendo esa función pues es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto te vas demorando recorriendo, digamos, 10 metros? Recorriendo 20 metros, recorriendo 30 metros Entonces, se utiliza la derivada ¿para qué? Para que puedas encontrar un valor específico en una parte de esa función Por ejemplo, si te has demorado 30 minutos en llegar al colegio Tú quieres saber a qué velocidad ibas cuando estabas en la mitad del camino O quieres saber a qué velocidad ibas cuando estabas a los tres cuartos del camino Para eso se utilizan las derivadas Para encontrar puntos específicos dentro de una función Y qué valor toma Bien, ese es el ejemplo más básico que podemos encontrar De lo que significa derivadas, ¿ya? Entonces, hay una definición, hay un valor que se utiliza para esto de las derivadas Y está en tu libro, ¿no? Acá por ejemplo, la definición es esto Derivadas se pone como una comita, como una apóstrofe ahí arribita Que significa la derivada de y Y tú ya sabes que y es como f de x ¿Listo? La definición de esto es el límite de esta función Y acá le estás sumando un... Este triangulito era como una diferencia Como un pequeño... Un pequeño intervalo que había, ¿no? En cualquiera de los ejes x y y En este caso es en el eje x Y resolviendo este límite, pues encontramos la derivada, ¿no? A ese h, a ese h se le conoce, bueno, con el nombre de variación, ¿ya? Algunos libros lo toman con el triángulo de x Que significa diferencia Y algunos otros lo toman con la letra h ¿Ya? Entonces... También te lo pongo aquí Si te das cuenta es la misma fórmula Solo que en vez del triangulito de x Aparece solo h Bien, entonces... Otra manera de cómo se escribe esto de la derivada Pues puede ser así, ¿ya? Tú tienes acá y Y esto es igual a f de x Tú ya conoces esto Si quieres hallar la derivada, pues sería derivada Y derivada Solo con ese palito ahí Se vuelve como una derivada También lo podemos encontrar como derivada Que es con una d De la función con respecto De x Todo lo que hemos escrito Se lee de igual manera O si no, también la derivada de y Con respecto de x Todo es lo mismo Todo es lo mismo Y una última pues sería la derivada De f Y acá sería De x Con respecto de x Bien, son todas las maneras en las que podamos encontrar Esto de la derivada Escrito Bien, para que el video no se haga largo Vamos a hacer un ejemplo ¿Ok? De Hallar la derivada de una función Utilizando esta definición Entonces, mira Vas a tener el primer ejemplo Ahí te lo pongo La función que vamos a tener que derivar Va a ser 3x Más 5 Y vamos a derivarlo Utilizando la definición La definición te dice Que es el límite De esto de acá Pero cuando es x más h Este x más h Tú lo puedes Poner acá Por ejemplo Si este es f de x solito Acá sería f de x Más h ¿A qué va a ser igual? A 3 veces Y donde va el x Ya ponemos x más h Y esto será Más 5 Bien Entonces Esto ya lo podemos reemplazar En el límite Entonces La derivada ¿No? De esta función Va a ser igual a que Al límite Cuando h tiende a 0 De f de x más h Que vendría a ser eso de ahí 3 por x más h Más 5 Menos f de x Y f de x lo tienes ahí 3x más 5 Sobre h Acá operamos Esto antes de utilizar el límite Acá sería 3 veces x Más 3 veces h Más 5 Menos 3 veces x Más 5 Y acá será Sobre h Acá Simplificamos el 3x Con el menos 3x Y esto se va a convertir En 3h Acá también Ah, perdón Este menos Se supone que le cambia de signo A todo ¿No? Entonces Acá no sería más Si no sería Menos Y con este más Y este menos 5 Se van De lo que nos termina resultando Pues Nos termina resultando acá 3h Sobre h Entonces La derivada es Cuando h tiende a 0 De f de x ¿Verdad? Entonces mira Antes de reemplazar Acá podemos simplificar el h Ya no hay nada que reemplazar Este límite vale 3 Y ese es el valor De la derivada De esta función De acá ¿Listo? Ese es el valor Aplicando la definición Entonces Ya tienes Ahí Este ¿Cómo sería? Bien Pero la manera más sencilla Y la que se utiliza Es La siguiente Ya vamos a derivar La misma función Ya vamos a derivar La misma función F de x Es igual A 3x Más 5 Te pregunta ahora Haya la derivada De esta función Lo que tienes que hacer Es Lo siguiente Vamos a despejar O bueno Vamos a derivar La función Con respecto a x Entonces ¿Qué exponente Tiene x Acá el exponente Que tiene es 1 Y bueno Acá el exponente Que tiene pues Es 0 ¿No? Por eso que Que no se puede nada Entonces Vamos a irnos A solamente Donde está la variable En el caso del 5 Esto es una constante La derivada De una constante Siempre es 0 ¿Ok? Siempre es 0 Acuérdate de eso Y en el caso Donde está la variable Ahí si ¿No? El exponente Va a pasar adelante De todo O sea va a ser 1 Por 3 X Y al exponente Le vamos a restar 1 O sea 1 menos 1 ¿Cuánto termina Resultando eso? 1 por 3 Es 3 1 menos 1 Es 0 X a la 0 Es 1 Entonces 3 por 1 Sale 3 Esta es la manera De derivar Te has dado cuenta Que nos sale Lo mismo ¿Listo? Entonces Eso es más que todo Derivar El exponente De la variable ¿Si? Lo pasas adelante Y luego en esa variable Pues le restas 1 Al exponente Que llevaba Eso es Eso es lo que se hace Cuando hay derivadas ¿No? Otra cosa que te tengo que decir En tu libro Hay teoremas O fórmulas Que Esto es lo que se utiliza Bastante ¿Ya? Acá es donde se saca Lo de la constante ¿Ves? Por ejemplo Aquí en el 5 Ya te he dicho Que como es un número Como no tiene la variable Simplemente se hace 0 Y eso es la primera El primer teorema Que te muestro Si f de x Es una c O sea una constante Su derivada es 0 Si simplemente La variable es x Su derivada es 1 Acá tengo Si un x Está elevado a la n La derivada Pues será El n Pasa adelante Acá está pasando adelante El n por el x Y al n Le restamos 1 Que es lo que hemos hecho En el ejemplo Bien Acá tenemos derivadas De una suma Derivadas de una resta La derivada De una multiplicación En la cual Hay que tener Un poquito de cuidado Si La derivada De una función De repente compuesta Para lo cual Se utiliza la regla De la cadena Y acá tenemos De una división Y de una función Pero cuando esté En el denominador Bien Son cosas que tenemos Que tenerlas presentes Para poder resolver Esto de las derivadas Entonces vamos a ver Unos ejemplos Antes de pasar A algunos ejercicios Del libro Bien Entonces les voy a poner Algunos ejemplos Por ejemplo Acá tenemos Una función La cual es X de 6 Aquí tenemos Otra función La cual es X de menos 2 Y acá tenemos Pues La misma y Que ya sabes Que se puede escribir Como F de x Entonces nos piden Ahora Haya la derivada Te dice Haya la derivada De esta función Que es lo que Teníamos que hacer El 6 Bajaba adelante O sea 6 Por x Y acá ahora Este le teníamos Que restar 1 Cuanto termina Resultando la derivada 6x a la Quinta Nada más Igual acá Que pasa Si te dicen La derivada De f de x Esto que va a ser igual El menos 2 Sin miedo Baja Adelante O sea Sale menos 2 Por x Y al exponente Se le resta Menos 1 Entonces Que termina resultando Menos 2 Por x A la Menos 3 Listo Y se acabó Y de igual manera En este de acá Cuando la derivada Es igual A X cuartos Bajaría el 4 Y acá sería 4 menos 1 4 por x Al cubo Listo Entonces con estos ejemplos Vamos a resolver ahora Algunos ejercicios De tu libro Vámonos con el ejercicio Número 3 De la página 127 Te dice La función F de x Es igual A una división Cierto Esto es una división Entonces para esto Lo que tienes que hacer Es primero ver Si hay alguna fórmula Que tenga que ver Con la división Y está aquí Justo Está aquí Entonces Tenemos que utilizar Esta pequeña formulita Para poder derivar Esto de acá Y es bien sencillo Y simple Ya Mira Entonces La derivada De f de x Va a ser igual Acá te dice Que es La primero Bueno Podemos hacerlo Esto por partes Para que no te marees Ya Ahí tienes F de x Si Ahí tienes F de x Entonces Tú le puedes poner A este de acá Y a este de acá Pues Acá en este caso Dice f de x Y g de x ¿No? Vamos a ponerlo Eso para que no te marees Ya F de x Y este es g de x Entonces Mira Acá F de x Es igual a x Y acá te dice Que g de x Es igual A Este X menos 1 ¿No? Tomando en cuenta Esto de acá Esto de acá Todavía no lo está Para no marearnos Ya Porque la fórmula Tenemos esto Tú puedes utilizar Otra letra Cualquiera Lo que necesitamos En nuestra fórmula Es derivada De f de x Y derivada De g de x Entonces Eso es lo que vamos a hallar Al costadito Hallas la derivada De f de x Esto Ya sabes tú Que esto tiene 1 Sale el 1 Al adelante 1 menos 1 Es 0 Entonces simplemente Te queda como 1 ¿No? La derivada de f de x Es 1 La derivada En este caso De g de x Pues aquí También te va a quedar ¿Cuánto te va a quedar? Te va a quedar 1 ¿Listo? Entonces Ya que tenemos Estas derivadas Ahora si utilizamos La fórmula La fórmula te dice Derivada de f de x Que tú ya has encontrado Que es 1 Por g de x Pero g de x Vale x Menos 1 Menos F de x Que en este caso Será x Y la derivada De g de x Pues vale 1 ¿Listo? Esto va a ser Entre g de x Al cuadrado Que es x Menos 1 Al cuadrado ¿Listo? Entonces acá Seguimos resolviendo Acá te va a quedar x menos 1 Menos x Sobre x menos 1 Al cuadrado x con menos x Se van Y acá tienes Que la derivada Te va a salir Menos 1 Sobre x menos 1 Al cuadrado Y eso debe ser La respuesta ¿Sí? Bien Este video Lo puedes repetir Cuantas veces quieras Para que veas Que es lo que hemos hecho Ya vamos con un ejemplo más Vamos con el 5 El ejercicio número 5 De la misma página Tienes acá Esto está más fácil Porque no hay una división Hay una resta Y lo que te dice En la resta Si miramos las fórmulas Acá arriba Es que simplemente Es la derivada De cada uno De esos miembros Entonces Vamos a derivar ¿No? Porque te dice Primero que ella es la derivada Y que luego Lo reemplaces en 1 Entonces Lo primero que vamos a hacer Es encontrar La derivada De esta función El 5 Ya sabes que Baja adelante 8 por x Y el 5 Se resta 1 5 menos 1 4 Menos El 3 Baja adelante Por 2 x 3 menos 1 2 Y esto va a ser Menos 1 Continuamos aquí Esta es la derivada De f de x 5 por 8 Es 40 x a la cuarta Menos 6 x al cuadrado Menos Ahí Perdón El menos 1 En este caso Es una constante La derivada Es 0 Entonces ya desde acá Sería 0 ¿No? Qué importante No olvidarnos eso De la constante Ahora te dice Que esto lo reemplaces En 1 Entonces simplemente Lo reemplazas ahí Y te va a quedar 40 por 1 a la cuarta Menos 6 Por 1 Al cuadrado Esto te queda 40 menos 6 Y esto es igual A 30 y 4 ¿Listo? Qué simple y sencillo Es esto de la derivada Teniendo en cuenta Siempre Esto de las fórmulas ¿Ya? Y hacemos un ejercicio más El ejercicio 4 Para que despejes Todas las dudas Que tienes Entonces mira Tenemos en el 4 Dos fracciones Se opera de igual manera Se opera de igual manera ¿Ya? Entonces Esto es una suma Quiere decir que Al final la derivada Vas a tener que sacarle A cada uno de los miembros ¿Bien? Entonces Vamos acá F de x Su derivada Esto es igual Esto es Esto es un tercio Mira Si tú lo escribes Bueno Antes de ponerle derivada Si quieres Lo puedes escribir así Un tercio Por x Al cubo Más Acá si está como división 3 Sobre x al cubo ¿Bien? Entonces en este caso Tenemos que darle a encontrar Las derivadas De estos dos Entonces para que no nos mariemos A este le puedes poner Si quieres le pones A Y si quieres le pones B ¿Bien? Entonces mira Acá lo que vas a hacer Es primero La derivada de f de x Pues será La derivada De este valor O sea De a Más La derivada de b ¿Ya? Con respecto de x Obviamente Entonces Este Vamos a derivar esto primero Esto de acá Se opera de la manera Que tú ya sabes Si quieres lo hacemos acá Entonces tú ya sabes que a Es igual A un tercio X Al cubo Entonces Vamos a ver La derivada de A O perdón La derivada de a Es igual El 3 baja ¿Cierto? Ahí Un tercio Y acá sería 3 menos 1 2 Esto es igual Se va Se va Y te queda x al cuadrado ¿Listo? Vámonos con el b B es igual Te dice 3 sobre x Al cubo Y acá tenemos que dar la derivada En este caso Es una división Y para una división Que tenías que encontrar Tenías que encontrar Primero La derivada del de arriba Y la derivada del de abajo Entonces Esto lo puedes Hacer así ¿No? A este le puedes poner Otra letra si quieres Pero si no de frente La derivada del numerador ¿Cuánto es? 0 Y la derivada del denominador Sería 3x Al cuadrado Bien ¿Qué te dice la fórmula En una división? Si no te la acuerdas Pues hay que traértela ¿No? Vamos a ver acá Siempre mirando las fórmulas Esto de las derivadas Siempre es con fórmulas ¿Ok? Siempre es con fórmulas Entonces tengo acá La división Ahí está la división ¿Qué te dice? La derivada del numerador O sea que es 0 Por g de x Que viene a ser x al cubo Menos f de x Que es 3 Por la derivada del denominador O sea 3x al cuadrado Sobre g de x Que es x al cubo Pero todo elevado al cuadrado Este 0 Se hace 0 Menos 9x al cuadrado Sobre x a la 6 ¿Listo? Entonces Acá ya hemos encontrado La derivada de este de acá Sería Menos 9x al cuadrado Sobre x a la 6 Y bueno Ahora sí Vamos a reemplazar En nuestro ejercicio principal La derivada de a Te dice que es x al cuadrado Más Este de acá Menos 9x al cuadrado Sobre x Sobre 6 ¿Bien? Entonces acá Lo que podemos hacer Es simplificar ¿No? x al cuadrado se va Y acá se va el 6 Y te queda un 4 Entonces respuesta será x al cuadrado Menos 9 Sobre x A la Cuarta Bien Entonces Siempre que tengas Una función así Tipo compuesta Hazla por partes Y luego lo reemplazas En el ejercicio principal Para que no tengas Ningún problema Y dificultad En la resolución De estos ejercicios Entonces Te pido por favor Que repases Este tema de la derivada Y nos vemos En la videoconferencia